Porque hay una gran cantidad de dominicanos que son médicos forenses en el país. Porque yo me quedé sorprendido de ver a un grupo de pelafustanes que se volvieron locos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas partes, buscando notoriedad y expresando diversas tesis, diversas teorías de lo que ellos creen que pasó con ese señor. Y hubo gente inclusive que quiso hacerse el gracioso, buscando like, buscando view, buscando comentarios, haciendo lo que le dio la gana con un cadáver. Y yo digo, oye, pero la verdad que ustedes son irrespetuosos, señores. Gente que inclusive estoy seguro que vio a ese señor muchas veces y se encontró con él y ni siquiera se atrevía a decirle a él públicamente en vida lo que pensaba de esa persona. Y después que se murió ese señor, ahí sí, ahí empezaron a decir todo lo que le dio la gana. Y no sienten respeto por los familiares, no sienten respeto por la gente que tiene un dolor con ese señor, nada. Y ojo, yo aquí ni estoy beatificando a nadie, ni estoy canonizando a nadie, ni estoy defendiendo a nadie. Eso no es mi problema. Yo no soy quien, ni soy perfecto, ni soy el único infalible que hay en el mundo. Aquí todos tenemos cosas que sea Dios o sea el diablo nos la va a cuestionar en algún momento. Pero usted tiene que sentir respeto por las personas. Usted no puede coger, no importa el odio que usted tenga, el desprecio que usted sienta, lo que usted sienta por algo, señor. Y usted no respeta ni siquiera que hay una dama llorando, que hay unos hijos llorando, que no tienen nada que ver con lo que usted piensa de ese muerto. Y foto, y vaina, y el diablo, y para Fernández, ¿qué ustedes ganaron con eso? Yo quiero que me digan hoy, hoy, yo quiero saber, ¿quién amaneció más rico hoy? Hoy, ¿quién es más rico? ¿O quién resolvió un problema de su casa porque hizo ese ejercicio el fin de semana? Lo que yo sí he escuchado es un sinnúmero de tesis, todas, que usted la puede coger todas y hacerse un coprológico con eso. Grupo de ñezca, de gente que no tiene nada en la cabeza. Señores, miren, cuando el odio de una persona, lo escribí hasta por mi Twitter, cuando el odio de una persona traspasa la arquitectura de la muerte, usted lo que tiene es una patología, usted no tiene odio, pero una patología la tiene el vivo, ¿eh? El que utiliza, el que profana un cadáver o humilla o maltrata el dolor de una familia para buscar notoriedad, lo único que necesita esa persona, ¿sabe qué? Son tres cosas, un férretro, un carro fúnebre y mucha tierra. Y yo fui peledeísta, 20 años, ¿eh? Y le encanta a la gente bocear de todo y bocear a los otros ladrón, pero se roban la luz de su casa, ¿eh? Pero dedíquense, señores, a cosas productivas, por Dios, que por eso es que viven como viven todo el tiempo, quejándose que este país se lo está llevando el... No, al país no se lo está llevando el diablo, es que usted vive pendiente a cosas que no tiene que estar. Usted vive pendiente solo a denostar, usted vive pendiente solo a hacer daño, usted vive pendiente solo al resentimiento. Fájese a trabajar, coño, y deje que el mundo se lo lleve el demonio, se lo quiere llevar. Irrespetuoso, todo el que hizo esa vaina. Váyase para el carajo. Señores, estamos haciendo este video porque hay que desmontar esta banda de asociación de bocinas que andan confundiendo al pueblo en los medios de comunicación, y nosotros tenemos que estar ativo con eso, porque miren todo lo que dijo este señor, señores, eso es increíble, eso es increíble lo que este señor está diciendo ahí. Oigan eso, nosotros le cogimos los datos para nosotros desmentir todo lo que este señor ha dicho. Señores, pero primeramente le queremos preguntar al presidente Luis Abinadel y a Raquel Alvaje que por qué no hicieron un día de duelo por los tres bomberos de la Vega que salieron a salvar vidas y que salen a salvar vidas y con un trabajo que no cobran dinero, cobran como seis mil pesos mensuales, siete mil pesos mensuales, que eso no tiene madre. Y esa gente están ahí porque muchos de ellos no tienen ni siquiera dónde vivir, se quedan ahí viviendo en los bomberos. A muchos le dan al ojo ahí y viven ahí como quien dice para comer, para comer. Ahí nada más lo único que cobran un sueldo por el gobierno grande son los jefes que cobran un buen sueldo. Pero después, todo eso de que voluntario, igual que la defensa civil, cuando le pasa algo se lo llevó quien lo trajo por ese tipo de gente que había que hacer un duelo nacional porque lo van a hacer de corazón, no por unos delincuentes como estos que se están muriendo ahora, señores. Manuel Cruz, esa bocinota que 20 años en el PLD, mientras el PLD duró 20 años en el gobierno, él tenía 20 años ahí en ese partido. Ahora, después que el PLD perdió, ahora se tiró del barco. Buena bocina. Porque le vamos a preguntar a él, ¿por qué tú quieres que el pueblo, ¿por qué tú te sientes tan indignado y tan adolorido? Porque el pueblo expresó su sentimiento a través de las redes sociales. Porque sabemos que los medios de comunicación no se hacen porque están todos comprados por los gobiernos. ¿Cuándo, cuando Reinaldo Párez Pérez respetó a los pobres dominicanos? ¿Cuándo los respetó? Dime, filmó el 70% de las obras de Odebrecht. ¿Y ustedes saben cómo se roba el dinero? A través de eso. La compañía Odebrecht le daba soborno a estos tiguerones. Lo sobornaba. Entonces, la compañía sobrevaluaba la obra y el gobierno tenía que pagar esa obra sobrevaluada. ¿Ustedes entienden cómo es? ¿Y quiénes eran los que pagaban eso? Nosotros, el pueblo, que nos lo ponen a través de los impuestos, a través de los impuestos que nosotros pagamos a todos estos desfalcos que dejan a estos delincuentes. Entonces, usted era un delincuente, un político ladronazo y entonces hay que venerarte cuando tú te mueras por ese dinero que se pagaba además en todas esas obras desde cuando Leonel Fernández. Porque ese dinero se podía aplicar a la salud, ese dinero se podía aplicar a la educación, ese dinero que se robaron en Odebrecht se podía aplicar a la Policía Nacional, a la pensión de los policías, se podía aplicar a la salud de los policías, se podía aplicar a la salud pública, al Instituto del Cáncer, que hay mucha gente que no tienen que pagar eso, que no tienen con qué pagar eso y muchísimas y muchísimos muchísimos institutos de salud que no tienen cómo costear el dominicano que son privados y que el Estado dominicano no lo costea. ¿Por qué? Porque se roban todo ese dinero para ellos y sus familiares darse vida. No que la familia que ahora que respetaron a la familia, pero la familia estaba disfrutando del dinero que Reinaldo Párez Pérez se robó del Estado. ¿Cuáles fueron las obras que dejó Reinaldo Párez Pérez en el país? ¿Cuáles fueron las obras que este señor hizo por este país? ¿Cuáles? Maldita bocina del diablo. Dime, ¿cuáles fueron las obras que este señor el barrilito lo implantó ese señor? Para ellos tener una vida de lujo y después de tanto poder ve si así que tú vas a caer preso con los de Bledo Punto Cero y que está la prueba ahí con la compañía brasileña que después de tanto poder que tenían y que ahora están cayendo presos es cualquiera hasta se mata cae como una rata como lo que son y que ahora que se murió coño pero cuando aquí matan un ladroncito del barrio se murió por ladrón ah cuando cuando cae abatido un vendedor de droga ah no ese tipo era un vendedor de droga ah no un político ladronazo que por culpa de ellos se murieron mucha gente en los hospitales porque ese dinero que ellos se roban puede ser destinado a los hospitales todo ese dinero que se robaron mediante obra y préstamo y sobrevaluaciones todo ese dinero había sido dirigido a la salud y aquí mucha gente no hubieran llorado a sus familiares muchas familias que lloraron familiares porque no tenían como costear una salud privada y cuando tú vas a una salud pública allí te dejan morir y muchas familias han llorado a sus familiares y hoy que tú tienes que venerar a este santo a este santo de la política del PLD y de la política dominicana porque no es nada más del PLD también del PRM porque son un grupo de ladrones también todos el PRM es peor que el PLD yo te apuesto a ti que el PLD había estado en el gobierno Danilo Medina había estado en el gobierno y Danilo Medina por los tres bomberos había hecho un día de duelo había hecho un día de duelo en La Vega yo te apuesto a ti eso yo te lo apuesto a ti está bien lo sabemos que son un grupo de ladrones también y que la familia de Danilo se enriqueció ilícitamente con los recursos de Estado pero hay muchas cosas que hay que reconocer que aquí las cosas no están yendo bien aquí las cosas no están funcionando bien miren cómo está trabajando este señor el presidente dijo que no era obligado y ahora tú no puedes entrar a un banco tú no puedes entrar a un supermercado tú no puedes entrar a muchísimos sitios si tú no tienes la tarjeta o sea te están obligando es una doble cabeza están jugando con la SIC de la persona para que tú no te tiras a la calle y como la gente es como tan 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 que lo cogen de pendejo tan pendejito de que no te doy un caramelito no va la reforma fiscal tranquilo no va la reforma fiscal el presidente dijo que no va la reforma fiscal pero ya están haciendo una reforma fiscal indirecta ya vienen y subieron la luz el precio de la tarifa y ahora van a desmontar el subsidio eléctrico de Punta Catalina el subsidio eléctrico señores de los barrios lo van a desmontar para que todo el mundo tenga que pagar y ese subsidio que tiene la clase media y la clase pobre también se lo van a quitar para que la gente que va a hacer a pagar la tarifa más cara porque hay un grupito ladrón un tal Morrison y un grupito ladrón que hay ahí robando un haitiano que hay en el el tal Morrison ese y Manuel Cruz tú lo que eres un PLDista frustrado papá usted duró 20 años mientras el PLD estaba en su agua usted duró 20 años usted lo que un traidor usted se fue del PLD porque vio que el PLD como salió del gobierno porque el pueblo lo rechazó y donde quiera que lo ven usted el pueblo lo rechaza porque usted lo que un maldito lambón y bocina y confundiendo al pueblo entonces nosotros tenemos que estar acechando a esta gente porque lo que anda es confundiendo a la población dócil la población que no tiene mente y que son ovejas lamentablemente lamentablemente son ovejas entonces como el pueblo expresó su sentimiento a través de las redes sociales no el pueblo no puede expresar su sentimiento tú puedes ver que ese político tiene 20 años robando y tú tienes que quedarte callado porque tú lo que eres un respetuoso tú es un grupo de gente son ñecas que no tienen sentimiento que una familia coño dictamadre quien amaneció más rico quien amaneció más rico tú quieres que te diga quien fue que amaneció más rico los familiares de él con la muerte de él los familiares de él son más ricos ahora los hijos de él y la mujer de él que ahora son más ricos amanecieron más ricos con los cuartos que él se robó con eso ahora ellos son más ricos ellos lo que han vivido es disfrutando de todos los robos que hizo este señor y de todo el dinero que se buscó con los sobornos que eso se convierte en robo y en cómplice y en delincuencia usted es delincuente usted es delincuente y aquí nadie puede cuartarle los derechos de presacia a nadie robarle al pueblo es un crimen y aquí hay un grupo más que la gente está loco porque se mueran usted sabe lo que es eso que el pueblo está loco por ver gente que se muera eso no tiene madre que la gente aquí no tiene que estar pendiente a lo que hacen los políticos dejen que el diablo se lleve al demonio no tú te equivocaste si usted no quiere estar pendiente vaya a ser a mí el de usted mi hermano nosotros el pueblo al final es que tiene la última palabra usted pudo robar como dijo en la entrevista de Jenny Berenice usted puede enriquecerse y disfrutar el dinero que usted se robó pero al final tú no vas a tener paz al final tú vas a ser juzgado por el pueblo al final el pueblo es que tiene la última palabra y al final el pueblo es que sabe quién tú eres y el pueblo es que te va a juzgar si el pueblo supiera el poder que tiene ustedes no estuvieran hablando tanta mierda en los medios de comunicación señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en telegram y el library como dios patria libertad rd news la voz del pueblo y el pueblo ¡Gracias!